¿Cómo me cortan las cámaras, señor? Dígame lo que me tenías que decir. Es que vas muy rápido. Voy en bicicleta. Imagínense cómo voy rápido. Qué tontería. Un ciclista denunció en redes sociales que un grupo de tres policías en motocicletas lo persiguieron para intentar detenerlo. Lo acusaban de ir a exceso de velocidad. A bordo de su bicicleta se dirigía para su casa y para ello tomó una ruta para bordear el río Sabinal de Cañahueca a Arboledas. Ahí fue sorprendido por los policías. Pasaron en dirección opuesta. O sea, nada más cruzamos miradas y ya. Normal, ¿no? O sea, vas pasando por una calle. Este, y lo más chistoso es que, o sea, yo creo que ni dos, tres minutos pasaron cuando escuché que venían motos atrás. Pues, no sé, tal vez están haciendo su ronda. Ni eso me imaginé. Al sentir la presencia policíaca se incorporó a una zona concurrida sobre la Primera Norte y decidió hacer un video para dejar constancia del hecho. Y el argumento que me daba el oficial es porque iba muy rápido en la bici. O sea, me alcanzaron las tres motos, imagínate, y se me hace demasiado absurdo. Y yo estoy seguro que así como me hacen a mí, te aseguro que mucha gente andan parando arbitrariamente. Esa es la molestia. O sea, lo que me da risa es el argumento. Pero la molestia es que, o sea, así nada más porque sí, párate y te voy a revisar. Luego de grabar con su teléfono, los policías decidieron retirarse. En sus redes sociales consignó el hecho. No obstante, luego de señalar este acto perpetrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Gabriela del Socorro Cepeda, este contenido fue eliminado dolosamente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.